Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo de parte de Alex Flores de Club Carino Cuenca. En esta mañana, un poco lluviosa, vamos a trabajar con Jackson a enseñarle a utilizar el bozal. Vamos a irlo condicionando o habituando al bozal, ya que va a ser un perro que va a ir a vivir al exterior y normalmente en algunos países las reglas son diferentes. Perros grandes, perros de los apuertos, considerados potencialmente peligrosos, necesitan el uso del bozal, independientemente de que el perro sea o no sea agresivo. Entonces, para evitar los problemas del futuro, vamos a trabajar con él ya, para que se acuerde. Vamos a ver cómo nos va. La comida, el sal. Perfecto. Muy sencillo. Esta es la primera vez que él está usando o estábamos trabajando con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!